La Hora que no Existe Es mejor Estuvimos, estoy tratando de que el hijo más chico, la autonomía, se levante solo Hace rato ya que se levanta solo y que tenga su propio despertador Entonces fuimos a comprar un despertador Que no fuera esos de campana porque son ta 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 y terror ¿Él no usa celular? ¿No tiene? No, pues es muy chico, tiene 7 años y más Ah, ya está O sea, señor, señora, su hijo de esa edad tiene, bueno Todo mal Lo hizo pésimo Ah, no, no Bueno, entonces él escogió uno que era como de Pikachu Así como lindo ¿Con campanitas? No, 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 como Pero igual le encontraba que sonaba muy fuerte Y no hay manera de controlar el volumen Entonces, o sea, no, es que ponmelo lejos Entonces, bueno, pero te vas a tener que levantar a apagarlo ¿Mejor? ¿Eso lo obliga a levantar? Sí, no, pero es que le daba miedo O sea, bueno, pero necesito ponerte un despertador que te despierte Bueno, no, no hubo caso No hubo caso Entonces, ahora tenemos otro que le había comprado hace mucho tiempo Y que era muy complicado de programar Entonces, nunca más lo pudimos poner Pero ahora ya aprendí Como que dediqué toda una tarde a investigar cómo se programaba Cómo se ponía la hora, cómo se ponía la alarma Cómo se ponía la alarma sin esta que podís poner Para que te sigáis despertando varias veces más Ya, no, eso no Oye O sea, es que mi papá Estos chinos, ¿ah? Cuando éramos niños Mi papá cuando éramos niños Nos inventó una canción para despertarnos Y era horrible la canción ¿En serio? La cantaba con un tono más encima muy desagradable Que era imposible no despertar Enojado ¿En serio? Enojado, sí Por muchos años la cantó Menos mal que ya pasaron esos temas Bueno, mi hija mayor tenía un parlantito Bluetooth Y tenía una playlist Que ella iba escogiendo canciones Entonces yo tenía una lista en mi teléfono Que era canciones para despertar a Marina Sí Todos los días le ponía una canción distinta Me encanta Pero igual no logré la autonomía Mientras que el otro con un despertado tradicional, sí Muy bien Queridas y queridos Es hora de presentar a nuestro columnista de música de Hora 25 El colega periodista y también músico Gonzalo Planet Está con nosotros Así que bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien, muchas gracias Un placer estar siempre conversando con ustedes Ahora estamos acentuando en Planet En la... Sí, yo en toda mi día había dicho Planet Sí, la final Sí me fijé, me fijé Sí Dije algo sucedió Al que empezamos a escuchar Empezamos a mirar tus columnas y era como Hola, soy Gonzalo Planet Claro De hecho, Rodrigo Nuestro editor periodístico que escribe los libretos del programa Nos lleva tilde Planet Pero le puso una gran tilde para que no se nos olvide No, pero pueden decirme como ustedes quieran Muy bien Ningún problema A propósito de lo que conversaste ayer en el programa ¿Qué nos traes hoy día acá a nuestro podcast? Bueno, ustedes saben que los bunkers acaban de hacer dos estadios nacionales Increíble De 27 y 28 de abril Y eso, como todos sabemos No es algo que sucede todos los días, ni todos los años, ni siquiera todas las décadas Para una banda chilena no es... Exacto, para una banda chilena me refiero De hecho, los últimos dos nacionales, ¿cuáles fueron? ¿Ustedes se acuerdan? ¿De bandas chilenas? Sí ¿Los nacionales consecutivos? ¿Los prisioneros? Los prisioneros, exactamente ¿Eso hace más de 20 años ya? Y eso fue, claro ¿Hace 22 años? Sí El último de los... O sea, el último chileno que en llenar el nacional fue los prisioneros Pero dos Claro Ah, dos Sí, dos consecutivos ¿Eso fue el 2002? ¿Fue el 2002 o 2001? Fue el 2001 Fue el 2001 Yo iría 2001 Imagínate, 23 años casi Yo saqué entradas Me acuerdo con quién fui Esa vez yo saqué entradas y, no sé si se recuerdan, pusieron uno antes debido al gran éxito Sí, exacto Claro, y yo fui a cambiarme entrada porque yo quería estar en el primero En el primero Sí ¿En serio? Mira, a mí me pasó que yo no encontré entradas, estaba agotando todo y apareció el segundo Que claro, lo movieron al principio, así que pude presenciar ese show Y que el segundo es de donde viene el DVD, me imagino, no el primero, ¿o no? ¿Sabes qué? No lo sé, yo creo que agarran pedazos de uno, de otro y además que está regrabado algunas cosas Bien, hay que decirlo, muchos DVDs son así ¿En serio? O sea, al menos el audio, el audio, tiene voces regrabadas, pero bueno, ¿para qué contar estas cosas? Conciertas Queremos con el lindo recuerdo Pero bueno, el Nacional, como todos sabemos, no solamente es un estadio para el fútbol Como acabamos de ver con los búnkers O sea, que tiene muy indigna la Universidad de Chile, están ahí, están con la guerra Pero lo que pasa es que también el Estadio Nacional, a estas alturas, ya es como un centro cultural, social de Chile Ni siquiera hablaría de Santiago No, claro, un lugar totalmente histórico, pero esa discusión como que vuelve cada tanto, ¿no? Como, oye, ¿hasta cuándo los conciertos de rock, el césped se destruye, que no sé qué? Sí, pero la verdad Los vecinos también sufren con el fútbol, hay que decirlo Sí, también Pero también desde hace muchos, muchos años que el estadio, no solamente para el fútbol o para el deporte Bueno, el estadio se construyó, o sea, perdón, se inauguró el año 38 El año 38 tenía capacidad para 52 mil personas En una época que Santiago tenía un millón de habitantes Ah, era como, vamos todo al estadio Claro, entonces era una cuestión que al tiro dijeron como, esta cuestión es enorme Es enorme, enorme Pero a poco, paulatinamente, se empezaron a hacer actos que no tenían que ver con el deporte Y que congregaban mucha gente Por ejemplo, cuando vino la Reina Isabel El año 68 En noviembre del 68 Le hicieron una recepción enorme en el estadio nacional Qué bonito Y estaba ahí la Reina Isabel Estantó, tocó, vino con su banda ¿Qué hizo la Reina Isabel? No, no, estuvo en un palco especial Cantó racheras como el libro Mira, le hicieron una representación del príncipe Una banda que se llamaba Queen ¿La cachabís? El príncipe feliz Le hicieron una actuación del príncipe feliz ¿En serio? De Oscar Wilde El príncipe feliz Claro, así, digamos, en lo que es el pasto Así una... ¿Y quiénes actuaban en esa versión del príncipe feliz? Habían estudiantes de colegio principalmente Era ese tipo de actos Hicieron después uno... Ah, bueno, hay un dato muy importante Liberaron 70 mil palomas blancas En ese acto ¿Y de dónde se fueron esas palomas? Claro, y de dónde las sacaron tampoco sé Y había, se supone que 70 mil personas Ese es como el registro Era como una paloma por nuca Una paloma por nuca Y también... Impresionante de haber sido eso, imagínate No, claro, un acto muy... Hay fotografías Yo no sé si hay registro de video de eso Vamos a rastrear Pero fotos seguramente sí Pero fotos hay Y hay, digamos, registros también De que hubo un partido de fútbol Que le hicieron en honor a la reina Ahí mismo ¿Y Chile contra Inglaterra o algo así? No, no, era Chile con la católica Ah, un clásico universitario Un clásico, exacto Y esas palabras usaron en ese momento Un clásico universitario Quizás la católica en representación de la reina, ¿no? Puede ser, un poquito Puede ser, puede ser ¿Por qué? Porque no se supone que es católica No, pues Inglaterra no La religión principal son protestantes Son anglicanos De veras, de veras ¿Naguerpo? ¿Naguerpo? Ah, una asociación Libre Libre Y otra cosa que se hizo No mucho tiempo después Fue un homenaje a Neruda Por ¿Por el premio Nobel? Por el premio Nobel ¿Qué año le entregaron el premio Nobel a Neruda? Fue el 72 72 Mira 72 Y ese mismo año A fines de año Hicieron también un acto Muy parecido a lo que hicieron A la reina de Inglaterra ¿Y se llenó en esa oportunidad? Lo de Neruda estaba lleno Estaba lleno Ya había desfiles militares Desfiles de obreros No estuvo el presidente Allende en ese momento Porque estaba fuera de Chile ¿Pero cómo? Se lo perdió Allende Pero lo encabezó el general Carlos Prats Ya Qué interesante Nada menos Entonces ahí hay unas imágenes Donde llega Neruda con Matilde Es que debe haber sido un acontecimiento Porque A nivel de Rockstar ¿No es cierto? Se trataba el segundo premio Nobel Que teníamos Pero ya como en más modernidad Había más tele Había más medios de comunicación Exacto Los medios ya estaban mucho más desarrollados Que cuando lo tuvo Gabriela Mistral Entonces Igual es loco que se hayan hecho Como esos homenajes En el estadio nacional Porque uno dice Hoy día ya Si pasara algo así ¿Quién iría al estadio nacional? Como que ya Si alguien gana algo importante Con suerte Van a celebrar ahí A Plaza Baqueano ¿No? Como O sea estoy pensando En cuando ganó el abuelo Ponte tú Mi universo Había gente que un coronas en la calle Sí Yo no estaba Yo vivía en Estados Unidos Justo en esa época Así que vi la transmisión real Nos encanta la monarquía Porque nos pasamos De la Reina Isabel A la abuelo A la abuelo Así Sin transición ¿Alguien de ustedes Estaba vivo Cuando vino el Chavo del Ocho Chespirito al estadio nacional? ¿Qué año fue? 77 Claro Yo tenía un año Sí Yo estaba muy chica Pero no No lo recuerdo bien Porque No Pero sí me acuerdo Sí me acuerdo Pero me acuerdo que hayan venido Como no sé si al estadio nacional Pero sí a algún programa estelar Ah ya Bueno Es que estuvieron en televisión Sí Ahí lo vi No me llevaron al estadio Bueno El año 77 Vino toda la trupé de Chespirito Principalmente presentando el Chavo del Ocho Y hizo dos actuaciones en el nacional Impresionante Y vino el elenco completo El elenco completo Increíble Vino la ¿Cómo se llama? Angelines Fernández La bruja del 71 ¿Habrá venido? Ah mira No tengo certeza Ella era española Sí Era española Y de toda una historia miliciana Claro Claro ¿Miliciana de qué? ¿De la ETA? No De la época de De la guerra civil española Claro ¿En serio? Compatiendo el fascismo No te puedo creer Sí Con armada y todo Y después Bueno Cuando ganó el franquismo Se fue a México Claro Y desarrolló una carrera Como que se exilió allá Exactamente Exactamente Ella de hecho Era un poco mayor que el El resto Sí El resto Bueno Y aquí vino Chespirito Los Sueños ¿Hicieron un show? Hicieron dos actuaciones En el nacional Ya Estaba digamos El público en las graderías Y en la parte central En el pasto Había un escenario Bastante rústico igual Porque no habían Elementos de amplificación Tan potentes En ese momento Tampoco habían pantallas Entonces uno los veía Como muy a lo lejos Uy de veras Sin pantalla eso Chiquitito claro Sí Chiquitito Supone que la ovación Más grande la tuvo Don Ramón Cuando apareció Don Ramón Era un crack Era como Don Ramón era A nuestro ¿Cómo se llamaba El personaje De Raúl Alarcón En la oficina? Era como ese tipo Era Canitró Don Ramón era como Nuestro Canitró ¿No? Es verdad Como ese nivel De popularidad Claro Bueno pero ellos Los recibieron Como verdadero rockstar En el aeropuerto De Santiago Con miles de niños O sea Realmente una multitud Los fue a buscar Al aeropuerto Y ellos no se imaginaban Un recibimiento así Y estamos hablando De la época de oro Del Chavo del Ocho Absolutamente Sí Absolutamente Y ellos también Tuvieron una participación Más o menos larga En el programa Dingo Londango De acá De TVN Hicieron una actuación Y hubo toda una polémica Porque ellos venían Se supone Solamente a hacer Las actuaciones Para público presencial No para televisión Y pero Habían firmado un contrato Que parece que no lo leyeron Donde decía Que ellos tenían que hacer Una actuación de televisión Y no venían preparados Con libreto ni nada Y se los prepararon acá ¿En serio? ¿Les escribieron acá Esos guiones? Sí Digamos contra el tiempo Bueno pero igual Ellos tenían como Un formato Que finalmente Podía ser muy predecible ¿No? O sea Si tú y yo Nos sentamos hoy día Escribir un guión Sobre el tema Que nos pidáis De un capítulo De Chavo del Ocho Lo hacemos ¿No? Sí Ya sabemos que está El momento La cachetada Exacto O sea sabemos Cuál es la estructura Sabemos cómo hablan Los personajes Sabemos las frases Las moletillas Las frases típicas Todo o sea No Kiko y Don Ramón Para mí los favoritos ¿Y para ustedes? De celote Mira yo los veo todavía Si me los topo Y me muero la risa Todavía con algunos capítulos No a mí el Chavo Me gustaba Que son memorables El Chavo me gustaba mucho Me acuerdo cuando Chica me emocionaba ¿El Chavo como personaje? Sí Me emocionaba Me conmovía mucho Sí no El Chavo máximo Máximo Y bueno Y Chespirito también Tremendo como autor Como escritor Él tiene una autobiografía Un libro que se llama Sin Querer Queriendo Y ahí habla también Del Estadio Nacional ¿En serio? Sí Y bueno Y también dice algunas cosas Como por ejemplo Que ellos no sabían Que el Estadio Nacional Había sido usado No mucho tiempo atrás No lo sabían Como campo de concentración No lo sabían Cuando vinieron No lo sabían No, no lo sabían Decían que Decía Chespirito Que habría actuado igual Ya Habría actuado igual Mira esa es la pregunta de Cajón ¿Hubieses actuado Si hubieses sabido? Se dijo que habría actuado igual Porque según él Hay muchos lugares históricos En el mundo Que han tenido Sucesos similares No y no solo por eso Hay contratos firmados Y en ese momento Anda a revelarte públicamente O sea No era fácil tampoco No, no, no En absoluto En absoluto Y bueno Claro Lo de Chespirito fue el 77 Y como 10 años después Un poquito más Ya empiezan a llegar Como los conciertos de música Propiamente tal Hubo algunos aprontes antes Pero Se acordarán Pero no pasaba nada Lo de Rod Stewart Por ejemplo Claro ¿Qué año fue eso? El 89 89 O sea Ese fue el primer Gran mega concierto Que yo recuerdo Como entendemos Los shows ahora Exactamente Con una infraestructura Como moderna Con Digamos Equipos Que en ese momento Eran de primer nivel De sonido Exacto ¿Y en qué momento Viene Rod Stewart a Chile? ¿Estaba surfeando la ola O ya estaba Capacayida? No Había sacado un disco bueno Un disco bueno Que se llama Out of Order Ya Pero si Yo me imagino Estoy seguro Pero yo me imagino Que él no esperaba Un recibimiento así Un evento social Y que obviamente Tiene que ver Por las circunstancias Que estaba pasando Chile En ese momento No venía nadie Exactamente Entonces era No sé Me imagino Como una Una ventana Al primer mundo Un poco Estar como En contacto Con esos grandes festivales Y conciertos Que sucedían En otros países Que aquí No había Entonces también Era eso Lo mismo Que unos meses Después vino Cyndi Lauper Ah claro A ella si la pudiera ver Y Cyndi Lauper También estuvo Pero llenísimo Sí Bienísimo En serio Viste Cyndi Lauper En la ciudad Y Cyndi Lauper Ya había sacado Ese single Light Rubble Night ¿No? Creo que sí Justamente venía En esa gira Promocional De ese disco Tenía ya el pelo corto Y tenía como un corte Así medio platinado Medio Marilyn Monroe Pero más chascón ¿No? Era como Sí Lo recuerdo muy bien Y gran concierto Y también es un evento Que tiene que ver Como hablábamos Con lo de Rod Stewart Sí Era el momento Para empezar esto Y de hecho Ella vino Algunos años después A tocar audiencias Mucho menores Porque ya había pasado Digamos ese momento Mira no recuerdo Una segunda visita Sí Sí Ya ha venido Ahí a lo mejor Fui a la segunda Pero no fue en la segunda A ver voy a buscar ¿De qué año es? Dale La versión de I drove all night De Cedri López O sea su show Fue el año 89 Acá el primero El que tenía Como 50 mil personas Una cuestión enorme Y ella vino después A tocar por ejemplo Al Estadio Chile Que era el actual Estadio Víctor Jara Estadio Chile Tocó también en Ah no yo creo que La vi en el Nacional Y hizo después Un teatro caupolicano O sea fue así Achicándose Pero ella En muchas entrevistas Ha dicho que Ese momento El Estadio Nacional Para ella Fue inolvidable Es que seguro Porque un artista Sobre todo En esos años Norteamericana No se imaginaba Que podría haber tenido Un arrastre de ese tipo Tan grande Claro Tan al sur Ahí en el mapa O sea no había No había ni MTV Claro Estaba más música Estábamos necesitados De grandes eventos Magnetoscopio musical Claro Sería Sábado taquilla Sábado taquilla Yo no me perdía Magnetoscopio Me encantaba Me encantaba ¿Sí? ¿Te gustaba? El opening de ese programa Sobre todo La música La música Y el robot Caminando sobre la mesa Sonido ¿Se acuerdan? Sí Un robotito así De juguete Hermoso Increíble Una época Con mucho menos estímulo Entonces Esas cosas marcaban Sí Confirmo Es de 1989 El lanzamiento De I drove all night Tema original De Roy Orbison Claro Cuyo cover La trajo a Chile Y mira Era ese corte así Rubio platinado Pero tenía ahí No una mecha negra Era como una cinta negra De veras que esa canción Es de Roy Orbison Es que no Es que mi teléfono Es antiespía No se puede mostrar Ahí 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 llegó Ahí llegó Ahí 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 Así mira ¿Y ese era un mechón negro? No, no Eso estaba mirando No, es una Como un moño Como un rosetón El toque coquete El toque coquete Claro Bueno y lo que pasó El año siguiente El año 90 Es que hay como una explosión De conciertos En Chile Hay muchos, muchos conciertos Pucha vino Amnistía Amnistía Ese fui yo ¿Cachai que no tuve plata Para ir a Amnistía? Eso fue ya el 91 No, 90 Ah, el 90 fue Amnistía Pero fines de año Sí Fines de año Ahí estaba bueno Sting Fue noviembre o no Por ahí Más o menos Sí, a ver Octubre Octubre Peter Gabriel Sting Sinead O'Connor Sinead O'Connor New Kids on the Block New Kids on the Block El otro día Congreso Intigimani Y bueno Y se supone que la leyenda Dice que ahí es donde Se emparejó En ese concierto En esa visita ¿Sinead con Peter Gabriel? Sí ¿En serio? Guau Tiene una pareja esa Claro Enorme Enorme No duró tanto, sí Pero no No ¿Cachai que ese concierto? Ese es mi primer mega concierto en la vida Ah, ya La Amnesty Y fue con mi padre Y yo me acuerdo Momento más bello Fue Peter Gabriel Tocando y cantando El equipaje El destierra Con Intigimani Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué momento más hermoso Sí, sí, sí Nunca lo voy a poder olvidar Y por supuesto Ese es el chino Conor que era como Lo que quería ver yo chico Porque estaba sonando O sea, está en su momento Totalmente Claro Totalmente No, ese fue un Luz Casal también estuvo Nadie la conocía ¿Verdad? Verdad, sí, 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 sí Pero ya se había estrenado Tacones Lejano, sí, po No me acuerdo No, sí, sí Ya se la conocía por Por si quieres sonando Pena Bueno, y también pasaban cosas raras En ese momento Que estaban como entrando Estos conciertos Y que me imagino Que la gente estaba como Tanteando un poco Se intentó hacer una Un festival de un par de días Que se llamaba Perdón, tres días Rock in Chile No sé si se acuerdan Sí Un día tocó David Bowie Sí Ay, no me acuerdo de eso ¿En el Nacional? El Nacional Eso fue el mismo año 90 Sí Fueron tres días Y tocó Bowie Ante muy poca gente Sí Muy poca gente Yo no tuve plata tampoco Se supone que fueron 15.000 personas Ah, pero ¿cómo? Entonces estaba el estadio Como vacío Vacío y solamente Gente adelante Y de hecho se Qué maravilla igual Verlo así O sea, imagina Verlo al lado Así Ahí ¿Viste que Chai Viniera hoy Bowie Por supuesto no se puede Pero pasar algo así Hace 10 Por lo menos 10 Nacionales seguido No sería En esa época ¿Qué pasaba? ¿No era lo suficientemente conocido Bowie entonces? Bowie no era tan masivo Quizá en ese momento Yo creo que no era tan masivo En ese momento Sí, yo creo que hay artistas Que han venido en instantes En que si no han sido tan conocidos Pasan esas cosas Pero claro Lo de Bowie es increíble Y además que era una Una gira muy bonita Porque era la última vez Que tocaba Muchos de sus grandes hits Porque él después Siempre estaba centrado En los últimos discos En los discos Que había haciendo Esta era la gira Sound Ambition Que era Space Oddity No sé Un montón de cosas así Increíble Ashes to ashes Y se rumoreaba Que podía suspender Por poca venta Claro Por poca venta Porque me imagino Que alguien De haber salido Muy para atrás Obvio Con eso Pero Bowie Se supone que el mismo Bowie Dijo No, yo voy a tocar Aunque haya poca gente El show es el mismo Y al día siguiente Tocó Brian Adams Repleto Repleto De ese mismo I need somebody Desde estadio Desde estadio Esa canción Es decir Era más conocido Somebody love Sí Más de estadio Claro Y al otro día Durante tres días Estaba Eric Clapton Y Mick Taylor Mick Taylor Fue uno de los guitarristas Los Rolling Stones En su momento Ay me encanta esta conversación Porque ahora me estoy acordando De este evento Sí Y el día que tuvo más gente Fue Brian Adams Mira Es que bueno Si pensáis Año 90 La gente que tenía El poder adquisitivo De pagar la entrada Para ir a este lugar Tiene que haber sido Como de una generación Un poquito más grande Que yo Convengamos que en esa época Las entradas Eran mucho más baratas Que lo que son hoy Sí Pero también El poder adquisitivo Era diferente Sí, es verdad Es verdad Sí, sí ¿Qué le iba a comentar? ¿Alguien fue a ver A Michael Jackson? No ¿No? No Yo tampoco Él suspendió una fecha Sí, me acuerdo Y llegó con todo un contingente Lo recibieron carabineros ¿Por qué? A ver, ¿por qué no fuimos A ver a Michael Jackson? A mí no me gustaba lo suficiente Yo creo que a mí me había dejado De gustar tanto Sí, a mí tampoco me gustaba mucho Dije nada más para tanto ¿Sabes que somos muy idiotas? No, obviamente Obvio, obvio Que tendríamos que haber ido a ese concierto No, ahora digo Ay, no, es que Sabes que no me gusta tanto Horrible Mirá Porque cuando uno era más chico Tenía esa parada de No me gusta, no voy O si le gusta a mucha gente Ya no me gusta Claro ¿Me pasó eso alguna vez? Claro Sí Qué lata Qué tontera Qué tontera más grande Niños, jóvenes No hagan lo mismo que nosotros Se van a arrepentir Vayan, vayan a estos shows ¿Por qué suspendió uno? ¿Por motivos de salud o no? No sé, creo que era Leting Co Una garrotera Sí, Leting Co Yo conocí una persona Bueno, yo hice mi práctica En el sello Sony Music Ya Y conocí muchas personas Que habían compartido Con estos artistas grandes Cuando venían a Chile Y un tipo me decía Que había sido el encargado De recibir a Michael Jackson Como el attaché, así Claro, claro Y lo habían llevado El sello Sony Le habían dado un disco de oro Creo que no sé qué cosa Y lo saludó Y me decía que era Súper, súper raro Súper, súper raro Michael El aspo entero raro Pero además Decía que era físicamente raro Bueno, ¿qué? Sí Decía que ¿De qué color vino En esa época se acuerda? No, ya estaba Bastante decolorado Ya estaba bastante decolorado Me decía que Esta persona me dijo Que le dio la mano Y fue la cosa más rara Que sintió Decía que era Hay como esa gente Que te toma la mano Como así Ah, horrible No, decía que la sensación Cuando no te aprietas la mano Decía que la sensación Era como Como una mano de plástico Ah, y a lo mejor Era de plástico Porque Pensando como En todas las presiones Que entre esas personas Como que le darás colagén O andar con desinfectante No, yo tuve Más que una mano de plástico Es mentira Y tuve la misma reacción Así como reírme Así, pero no Me estáis jodiendo Y el tipo me decía No, exacto De verdad Era como tocar algo Que nunca habías tocado No, no era piel Dar la mano Claro Bueno Y ese concepto Me lo imagino lleno A tope Eso estuvo repleto Por lo que vi en ese momento En la prensa Claro Hay registros también Qué latas nos perdió No sé cómo Qué imbécil Es más grande El show que no me perdí Que fue ese mismo año Fue el show de McCartney Ya No sé si fueron Paul McCartney A ese no No, tampoco No, ya Esa fue la primera visita De McCartney Y tiene harta subhistoria Entretenida ¿Qué año fue eso? Eso fue el 93 Claro Hay una No sé si es cierto A ver tú Sácame del error Que existe el mito Que no se llenó Y abrieron las puertas Para que entrara gente de afuera O sea, yo sé que no se llenó No sé si abrieron las puertas Oye, pero qué maravilla Estoy seguro que no se llenó Sobre todo las graderías Estaban bastante poco cubiertas Contaba alguien de la organización Que trabajaron muy bien los focos Para que McCartney nos viera Las partes vacías Para que no se sintiera mal Y te tengo otra pregunta ¿Y el que vino fue McCartney O fue el señor Campbell? No, Paul McCartney Totalmente Y hay harta historia de entretenida ahí Porque Oye, ¿escucharon la última canción De Lennon y McCartney? Yo sí ¿Tú, Italo? ¿Estamos hablando de esta De los Beatles? ¿La última que se hizo con No Estamos hablando de James McCartney Y Sean O'Neill Lennon Los hijos Sí, interesante Pero yo no tenía idea De la carrera de De James McCartney No sabía que tenía una carrera Sí, él tiene disco De hecho, hace tiempo Que no publicaba Esto es como lo primero Y claro, teniendo un single Con Sean Es como noticia mundial De inmediato Obvio Obvio Lennon y McCartney juntos Again Claro Porque él suele tocar en clubes De un perfil bastante bajo En Lucas Ya, pues Sean también Se dedica más a productor Que otra cosa Como que tampoco le gusta mucho Últimamente, claro Ha tocado menos O como proyecto medio alternativo Sí Bueno, esa vez Perdón, me estoy acordando Esa vez que vino McCartney Le dieron un disco de oro Le dieron un disco de oro Y se le quedó en el hotel O lo dejó tal vez En cine La dejó A lo mejor no era muy de oro No, no quería pagar el sobrepeso Sabes que una persona Vinculada al sello discográfico Se lo devolvieron Y lo tuvo en la casa guardado Mucho tiempo Y la hija de este personaje Lo vendió en Mercado Libre ¿Qué? Y lo compró alguien En Mercado Libre Y es el disco de oro real ¿Y alguien lo compró? Sí, sí ¿Por cuánta plata? No quiso decir A ver, ¿lo vendió bien O lo vendió mal? Esa es la pregunta El tipo dijo Al menos que regateó Dijo que regateó Es como lo que pasó ¿Se acuerdan cuándo? No sé qué año Le regalaron un colache El regalo ordinario A Miguel Bosé Para un festival de viña Qué vero Es que un colache Es una palabra demasiado grande Para lo que le regalaron Porque francamente Lo dejó Bosé Creo que en el camarín Ni lo movió Pero es que ¿Quién se va a llevar eso? Dios mío Imagínate Ahora, de regalo entretenido Bueno, la visita de Roger Waters Al Estadio Nacional El 2007 Cuando vino a tocar El Lado Oscuro y la Luna Completo También tuvo historia interesante Él llegó medio enfermo Medio resfriado Y pidió un doctor ¿Quién fue ese doctor? ¿Sabemos? Sí, yo lo conozco ¿Quién es? ¿Quién es el doctor? Doctor Pablo Doctor Pablo Doctor Pablo Doctor Pablo, ok Y Pablo No sabía que iba a atender A Roger Waters Y él es un fan de Pink Floyd Fan real Ya Y le dice No, ya hay que atender A un paciente que hable inglés ¿Tú sabes algo de inglés? ¿Lo puede atender? Y el tipo va Y al hotel Y no podía creer Que era Roger Waters Y trató O sea, trató de contenerse De hacerse el cool De hacerse el cool De contenerse Uno tiene que aguantarse Sí, perdón, señor ¿Cómo se llama usted? Señor Waters ¿Cuál es su nombre? Y sabes que se hicieron Súper amigos Y tienen contacto hasta hoy No Se cartean Se mandan mails Y todo eso Y Roger Waters Le mandó de regalo Después que lo atendió Y que terminó esa gira Le mandó una caja Que el doctor Pablo Pensaba que eran Por leer A discos Merchandising Y abrió la caja Y era el chancho Inflable No Están todos los conciertos De Pink Floyd Y Roger Waters Que son miles de chanchos Que increíble Que es la cuestión monumental ¿Y Pablo tiene el chancho Inflado en su casa? O sea, no sé ¿Y cómo no debe inflar? Por lo menos una vez Inflado Lo puede ir en el living O sea, en el patio O sea, en el techo En la piscina ¿Qué gran data es esa? Qué gran tría Sí, sí, sí Y bueno, de hecho También el doctor Pablo Fue el encargado De decirle a Roger Waters Que el estadio nacional Fue un campo de concentración Y no tenía idea Es que tú Entiendo Un campo de concentración Muy grande Como el doctor Pablo Fue el encargado De decirle Que tenía cáncer No me imaginaba De decir algo así No, no Le dijo que tenía Un resfriado simple Simple Ah, menos mal Y con una aspirina Se le pasa Oye, Gonzalo Quedan poquitos minutos Pero te tengo que preguntar Sí, sí La primera banda chilena En llenar en la zona Oh, Sol y Lluvia Sol y Lluvia Un nacional Ellos habían participado En uno de los Entrado popular A Don Luca Me acuerdo Yo fui con mi papá también Fuiste Ah, fantástico Bueno, ellos habían tocado En el nacional El año anterior En uno de estos shows Compartidos Que se hacían en ese momento Con, no sé Artistas como Víctor Manuel A Ana Belén A Ana Belén Ese tipo de shows Con muchos artistas Y lo que sucedió Fue que Sol y Lluvia Fue una de las bandas Que estuvo cerca de cerrar No la que cerró Esa vez Ah, mira Lo que echaste Era antecedente Y entonces Claro Hay un antecedente ahí Entonces ellos tocaron Con el estadio lleno Y cuando terminaron Se fue casi la mitad Del estadio Para el cierre Con Víctor Manuel Mira Entonces el productor De todo esto Dijo Sol y Lluvia Un nacional Y era un momento Como te digo Que no salían en la tele Ni nada Claro Un trabajo de base Lograron Ese es el primer grupo En llenar un nacional Y ellos igual Estaban súper nerviosos Pensaban que no lo hacían Porque una vez Ellos me contaron Que muy muy cerca A la fecha del concierto Llevaban muy pocas entradas vendidas Muy pocas entradas vendidas Y estaban a punto de suspender Que la gente llegó Como en espontáneo ese día A comprar la entrada ahí mismo Eso contaban ellos Claro Que de repente Empezaron a traer gente de a poco De repente ¿Qué año fue esto? Esto fue el 99 Claro Y lo que decías tú Sin difusión mediática Claro El boca a boca Funcionó ahí De una manera impresionante Absolutamente Y una banda que acaba De cumplir sus 45 años Y después de ello Entonces esto fue Un par de años antes Que los prisioneros nomás Sí Claro Después fueron los prisioneros Y después Chilenos Sí Únicamente Los bunkers Los bunkers Oye Impresionante Sí Claro De hecho lo que acaban De hacer los bunkers Es una marca Histórico Claro Un hecho en Chile Se hizo en el Estadio Nacional ¿Se acuerdan de estos conciertos? Sí Tenían más artistas Claro El primero fue en la Estación Mapocho Que eran Los Jaivas Y Yapu Y Los Tres Exactamente Sí Y que fue muy bonito también Hicieron algunas canciones juntos Y después se repitió uno en el Estadio Nacional Sí Bueno perdón Hay otro antecedente Los Jaivas En el Estadio Nacional Cuando falleció Gato Alquinta Ah Se llamaba Gato Presenta Exacto Y ahí están Los Jaivas Que bueno tenía muchos invitados Pero es Podríamos decir que es un show Los Jaivas Sí Y ese fue el estreno de Aurora Alquinta En La Voz Entiendo ¿No es cierto? Claro Claro El reloj de arena está a punto Está a punto Está a punto Se acabó Pero oye Y que seco Fue justo en el momento En que cayó El último grano de arena Y que rabia se me pasó volando Sí Querido Deberíamos hacer esto siempre Se me quedaron hartas historias No vamos mal programa Hagamos solo el podcast Te las cuento después Muy bien Gonzalo muchas gracias Un placer como siempre Muchas gracias por venir Nos vemos la próxima semana A Italo Así es En la hora que no existe Un podcast de hora 25 Nos vemos Chau 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 Chau